Y en otros temas les contamos que este fin de semana, Cartagena da el vamos a los festejos patrios con la segunda versión de la fiesta costumbrista 2015 que se desarrollará entre este sábado y domingo en la localidad de Loabarca. Todos los detalles de esta entretenida jornada que cerrará el domingo con la presentación de los charros de Lumaco en el siguiente contacto que establecemos con Álvaro Espinosa. ¿Qué tal Álvaro? Adelante, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente nos hemos trasladado hasta la comuna de Cartagena ya que este fin de semana comienzan los festejos patrios con una actividad que por segundo año consecutivo se desarrollará en la comunidad rural de Loabarca. Frente a su iglesia principal, en la plaza, en los alrededores de este lugar tan hermoso de nuestra provincia de San Antonio se va a desarrollar la segunda versión de la fiesta costumbrista año 2015 que concita el interés de muchos amigos de toda la provincia de San Antonio ya que hay una exposición, hay juegos criollos, también va a haber espectáculo con música folclórica, en fin, muchas actividades que vamos a conversar con el alcalde de la comuna de Cartagena, Rodrigo García. Segundo año consecutivo de esta actividad, muy interesante particularmente para los pequeños y medianos emprendedores de la zona rural de la CUP. Correcto, bueno, como es ya tradicional, nuestro municipio ha encargado y ha postulado a un proyecto a través del Senatur donde nos ha apoyado para poder realizar esta fiesta costumbrista en Loabarca. La verdad que es una oportunidad para aquellos emprendedores del sector rural para que puedan mostrar sus productos, tengan esta vitrina tan importante, puedan concretar ojalá algunos negocios. Y hay una serie de actividades que comienzan el día sábado y culminan el día domingo con un cierre. Es bastante espectacular lo que va a ser la presentación de estos artistas de los charros de Lumaco para poder cerrar esta feria. La verdad que hago un llamado a cada una de las personas de nuestra comuna de Cartagena y por supuesto de la provincia para que visite esta feria costumbrista sábado y domingo. Y el domingo a partir de las 15.30 horas estarán la presentación de los charros de Lumaco. Así que un ambiente familiar, seguro para ir a disfrutar este fin de semana y hacer una actividad distinta ya asomando las fiestas patrias que ya se vienen en este mes de septiembre. Podríamos decir que esta es la previa. Podríamos decir que esta es la previa y por supuesto también ir a conocer los productos tan innovadores que realizan nuestros emprendedores del sector rural. En gastronomía, en artesanía. Así que la verdad que muy contento y por supuesto muy agradecido del apoyo que ha brindado Senatur a este tipo de actividades dentro de la provincia de San Antonio. De acuerdo a lo que hemos sabido, va a haber acercamiento de buses y además plena seguridad para todos quienes lleguen allá. De acuerdo a las instrucciones que ahí las va a entregar nuestra encargada de turismo, habrá acercamiento de buses desde Cartagena a Lobarca porque sabemos la complejidad que existe para trasladarse a Lobarca y la falta de locomoción. Por lo tanto, a partir de lo que entregue, las instrucciones que entregue nuestra encargada de turismo para que las personas se desplacen hasta la plaza de Cartagena y puedan ser trasladadas hasta la plaza de Lobarca. Hablaba ya de la encargada de turismo, la tenemos aquí a nuestro costado, Andrea Zúñiga, quien va a ser la encargada de coordinar toda esta acción que se va a desarrollar a partir del fin de semana, pero nos gustaría conocer cuál es el objetivo, cuáles son los motivos por los cuales se reúne toda esta gente en Lobarca a partir de este fin de semana. Bueno, esta fiesta costumbrista lo que busca es una actividad de promoción y difusión para fomentar la actividad turística en la zona rural. Para ello contempla la exposición de artesanos, agricultores locales que van a conocer todos sus productos, buscan resaltar la actividad de la zona. Van a haber también juegos típicos, eso es una instancia para que nosotros nos acerquemos a nuestras tradiciones y podemos disfrutar y anteponernos ya al 18 que se acerca súper rápido. Bueno, esta es una actividad abierta, no hay cobro de entrada, solamente hay que llegar temprano y disfrutar plenamente de lo que va a existir. Es una actividad gratuita, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde van a haber locomoción de acercamiento a Lobarca, van a salir aquí desde el frontis del municipio, desde las 10 y media del día sábado hasta las 6 de la tarde van a estar trasladando a toda la gente que quiera asistir a esta entretenida actividad. ¿Cuántos locales aproximadamente? Y además de los charros de Lumaco, ¿vamos a tener música folclórica? Sí, va a haber grupos folclóricos locales, van a estar los Madariagas, Voces del Campo, Raíces de Nuestra Danza, quienes son de acá de la zona. Y bueno, el día domingo vamos a finalizar con los charros de Lumaco. En cuanto a los expositores, tenemos agricultores de nuestra zona, van a haber frutillas, apicultores, los famosos hongos chitaques, también tenemos unas producciones de flores delfimbos, astromelias, va a estar todo súper entretenido. Esta ya es la segunda versión que se hace, la primera versión fue el año pasado, muy exitosa, así que los dejamos a todos invitados a que asistan, porque de verdad que va a estar súper entretenido. ¿Mucha gente puede llegar temprano? ¿Hay lugares para comer? Sí, va a haber patio de comida, pueden llegar tempranísimo, llegan a almorzar, pueden disfrutar toda la tarde, va a haber granja de animales para los niños, así que también ellos van a estar súper ahí motivados con los animalitos de nuestro campo. Andrea Zúñeca, también de la unidad de turismo y de fomento productivo de la municipalidad de Cartagena, quien nos hace la invitación, junto al alcalde de la comuna de Cartagena, para que toda la gente entonces traslade este fin de semana, sábado y domingo a Loabarca, el lugar en donde se va a concentrar la fiesta costumbrista año 2015, que cierra el domingo a las 15.30 horas con los charros de Lumaco. Nosotros nos vamos a los estudios con esta interesante invitación y por supuesto estaremos ampliando esta noticia en las próximas ediciones de Cable Noticias. Adelante usted en los estudios. Gracias.